¡No! ¡No! En Durango anda un caballo En la cuadra dos potrillos Respetado en los carriles Por los triunfos que ha tenido Es el chipil de la cuadra Por sus dueños muy queridos De la frontera mandaron Hasta Durango con Chano Que vendiera ese caballo Las cuadras lo despreciaron Jorge Urista lo compraba Muy barato lo agarraron Abierto en carril dos mil Quedó en segundo lugar Abierto en cincuenta varas Lo llevan pa' Canatlán Ahí les ganó con claro Se dio fuerte al arrancar Te dio tres veces seguidas Entre ellos ganó el rayito Después le ganaba al mago Y aunque no era favorito Al ilegal le ganaba Pa' arriba es tiro bonito En Santiago En Santiago pa' Pazquearó Un Maturiti se vino Calificó a la final No le agarraron el tiro Porque se abrió al arrancar Se quedaron confundidos Llegó el día de la final Coparon mucho dinero Jugaban contra el Iván Y el famoso aventurero La Tusi y su compañera El uno y dos les hicieron El chip, el cuadra y corona Para Durango se fueron Y un saludo para el señor Jorge Urista y su familia Para el señor Chano Y su cuadra de dos potrillos ¡Ánimo! Revancha con el rayito La tierra 325 Muy seguros de ganarle Le ofrecieron pico al cincho El chipil ganó en las riendas Se voltearon los partidos En la carrera estelar Se enfrentaron al ondeado También le pudo ganar Un Maturiti anunciaron Donde ganó al Pino Real A la final ha pasado En Tapiaz fue la final Entraron cuatro caballos Ahora no pudo ganar Porque brincó atravesado Atrás de su compañera Segundo lugar quedaron Febrero del 23 Con el Cholo se enfrentaba 350 varas Era carrera muy cara El chipil ganó muy fácil Willy no más lo apoyaba Al mando de Chano Orozco Su brazo derecho al potro Apoyo de su familia Nunca lo han dejado solo Willy bala desmontado Que no lo cambia por otro Jorge, sus hijos y esposa En cuadros hay muchas fotos Para andar alegre Arriba de Chano Que no es lo que hay ¿No? Baja Vamos Y vamos Y vamos Y vamos En la cuadra En la guadra Los hermanos Fuentes Listo Atenso Vamos Hermano Por el anodo de nido En la cuadra Conjurío Desde Dureco, para pincelar para el mundo, el amigo Jorge, detrás de la postura del señor Luciano Morosco, aparece el Chibi. Señoras y señores, las tiradas se conducen rumbo a la entrada del carril. Cierrenme las puertas de nariz. A partir de este momento, quieren que no seca de odio, para afuera es constrictiva. Ahí está el tío, en el barrio. ¿Se acusa? No, yo digo aquí cargamos, aquí, ya vamos a acusar. Bueno, pues aquí es el barrio. ¡Muy mal! ¡Muy mal juega! ¡Muy mal! ¡Aquí está bien! ¡Está bien! ¡Agarro, faja! ¡Agarro, faja, Paqués! Se enfrentó un demonio Apareció en carrera de gira Y lo abrazaron como el sonido Su última carrera Se rota con acción a facilidad A la pietanía Y hoy, que prende a ustedes ¡Esta mundo! ¡Ey, estamos! ¡Doy picos, baja! ¡Doy picos, baja! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¿Si eres tú, güey? ¡Venga, 500 nomás! ¡Venga, pues recibe! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! de rechito, me verán seguido, ese fue mi sueño, desde que era un niño. Hay poco a poquito se fueron juntando, mis animalitos los tengo el cuidado, unas aves cruces, llamas y caballos, con los favoriales los más apreciados. Yo le lo que tengo, me lo he regalado, a punto de huevo, yo me lo he ganado, gracias al apoyo, que me da mi gente, con mis apuditas estamos pendientes. Vestir elegante siempre fue mi estilo, para estar quedando táctico a mi equipo, con otro sombrero, siendo relajado, y con las escuelas, va a bailar mi cuaco. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Apudio y compañía! ¡Los papas chapo, hay en alambre! Sí, ya está. ¡Los meses se hicieron semanas! ¡Venme, dice eh! ¡Muy casi! ¡Ven así! ¡Ven así! ¡Muy casi! ¡Las días se confundieron en horas, las horas se encendieron! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Todos los chamuques, señores, todos los chamuques, señores. Todos los chamuques, señores, señores, señores. ¡Gracias! ¡Gracias! La venimos conectando por todita la región Somos gente carrerera que demuestra su pasión Acudiendo a varias pistas por todita la nación Chiras o a su abuela tenado en el rancho del Tejano Típico de la Laguna, Guasasante o nos vamos Abierto buenas carreras, en primera fila estamos Apoyando a los caballos de las cuadras importantes La estrella y rancho seco, delirio doctor González Hasta Rosa o la esperanza, hay una lista muy grande Abiertos a la nación, como dejan emociones De futuristis y derbis, van saliendo los campeones Con la adrenalina al cien, cuando entran en los cajones Y subanse con los del carril mejor ¡Gracias! ¡Fuelto! Carreras de caballos, videos Durango Síguenos en Facebook, Youtube e Instagram Juntando a los corredores para casarlos ¡Gracias! ¡Gracias!